No, yo no he llegado a nada, me lo he dado, ¿eh? No, no he llegado a nada. Yo he dado a ropa, yo no he llegado a nada. Voy a hacer un poco de enojo y se baja el tanto que no lo he caído a esta. Para, si, si tienes ropa para lavar, pues lo loco, porque eso no queda ni para atrás. Y ya está.